Comienza Autofans TV, ahora si vas a saber de auto. Nuevo programa de Autofans TV, como todos los sábados a las 19 horas y miércoles 10.30 de la mañana, aquí estamos en Metro con Dominique. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan a todos? Y sí, con muchas novedades de autos, motos y camiones, obviamente no se las pueden perder. Hoy estamos en Style One, de nuestro amigo Nacho, haciendo las aperturas y los copetes y también le vamos a hacer una mini nota. Qué lindo lo que tenés puesto. Tengo un suéter de ellos, así que de Style One, luciendo un poco su ropa. Me parece muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa, continuamos con algunas notas que nos quedaron del Salón del Automóvil, notas muy interesantes con las presentaciones de todos los autos nuevos. Y además vamos también a terminar las notas del SAME, muy interesante la nota también que le hiciste vos a... Sí, vinimos a Crescenti, obviamente, en su despacho y nos estuvo mostrando todas las instalaciones y cómo trabajan y contando todo, todo lo que uno no sabe, que es muy interesante. Bueno, y además en su momento nos hizo bajar un helicóptero que lo sacamos ya al aire. Bueno, aparte, todo lo que hay en motos, autos y camiones aquí en Autofans. Señora, no se le ocurra cambiar de canal, que así empieza Autofans. Así, para empezar, digamos, con el más pequeño de la familia, el más carismático, que cumple años, cumple un año, que es el AP. Hoy, que este cuadrón aéreo bajó en Rodel Cruz y Santa Fe. Y estamos acá en el stand de Autofans y me encuentro con la escribana María Laura Monjo. Vamos a hacer el sorteo, finalmente, de cinco remeras de Lamborghini Latinoamérica y de la moto Bajaj Rouser 200 NS. Nosotros denominamos que es una categoría nueva, es un concepto nuevo, que es un concepto crossover. Es un vehículo único hoy día en el mercado, en Argentina. Te cuento, Plastidi, básicamente, se trata de una pintura removile, que puede ser aplicada ya sea en las llantas de un vehículo, como en una carrocería completa, como vemos en este Camaro, como en una moto o en distintas superficies. La particularidad que tiene es que es una capa de goma muy resistente. Me encuentro con el señor Pedro Martínez, que es el gerente general de Volkswagen. Estamos, además, atrás, admirando el nuevo Passat. Con toda la línea nueva, hermoso este Passat, un auto ya así de altísima gama. ¿Cómo estamos, Pedro? ¿Bien? Muy bien, estamos aquí en el Salón de Automóvil. Bueno, muy orgullosos de nuestro stand. Hay mucho para contar. Así, para empezar, digamos, con el más pequeño de la familia, el más carismático, que cumple años, cumple ahora un año, que es el app. Ha batido récord de venta. Sí, desde su lanzamiento hemos podido patentar 10.000 unidades. Estamos lanzando ahora el app con la caja automatizada, el iMotion. Así, el app iMotion es, digamos, el modelo que nos falta para completar la versión de este app. Estamos ofreciendo, más a corto plazo, también a partir de julio, una versión nueva del Golf, del coche más vendido de Argentina, que es el Golf Sportline. El Golf Sportline viene con llantas de 15 pulgadas, viene con otra nueva parrilla, viene con un spoiler trasero en color negro brillante, retrovisores negros brillantes, y trae un interior deportivo, otro tapizado, un volante multifunción en cuero. Así que le da todavía el modelo, la versión Sportline, al Golf aún todavía más una estética, un diseño más deportivo, juvenil de la edad que era. Y costará más o menos 10.000 pesos más que la versión Trendline. Estamos completando la familia del Golf. Desde el exitoso lanzamiento en enero, hemos ahora decidido lanzar también en julio el Golf Variant, o el Golf Familiar, que queda maravilloso estéticamente en su última generación. Y para octubre nos estamos reservando de lanzar el GTI. El Golf GTI, que es el ícono de la marca Volkswagen, con un motor de 2 litros y 220 caballos, que es sinceramente un placer. Aparte de eso, estamos ahora también lanzando en septiembre un modelo nuevo para Argentina, que es el Polo Sedan, el Polo con baúl, que viene muy equipado. Viene, por ejemplo, con una caja automática, Triptronic, y vidrios eléctricos, retrovisores eléctricos, paquete de cromado. Viene con un equipamiento muy, muy bueno. ¿Dónde se fabrica? Ese coche se fabrica en la India, y lo vamos a posicionar aquí en Argentina, entre el Voyage y Vento, porque es un poco más largo, 6 centímetros más o menos largo, más largo que el Voyage, y un poco más corto que el Vento. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. A vos. Muy amable. Ya sabes, el gerente general de Volkswagen, es un gran vendedor, aparte, muy buen vendedor. Gracias. No se le ocurra cambiar de canal, ¿eh? Estamos en el despacho del doctor, un lugar donde está lleno, las paredes están completamente repletas de diplomas, de recuadros, de premios, de agradecimientos, y, bueno, muy merecidos. Eso, eso, eso es lindo, porque a uno, en este caso, yo soy la cara visible, pero el resto de los que me acompañan acá es por toda la trayectoria, por todo lo que hace el equipo. Imagínate que llego 35 años haciendo emergentología, 18... Las clases también. Estoy en la Facultad de Medicina como profesor de emergentología. Fui el primer director de emergencia del SAME cuando su director general fue Héctor Garín. Yo tuve la satisfacción de ser su primer director de emergencia cuando pasamos de CIPEC a SAME. Bueno, y ahora va a hacer el ingreso a Reinaldo, de paso del micrófono. Gracias. Bueno, yo quiero decir algo, ¿no? Realmente yo soy amigo personal de Alberto Crescenti. Alberto Crescenti es un héroe, es una persona extraordinaria que ha hecho esto prácticamente de la nada. Yo lo vi, nací de esto, porque en el momento en que el CIPEC se transforma en SAME, es nuestro amigo el bronce, como le dicen. El bronce. El bronce, que luego fue el subsecretario de Salud del gobierno de la ciudad. Él, bueno, transforma el CIPEC en SAME y su primer director es el doctor Crescenti, que lo sigue siendo desde hace ya muchos años. Así que él es el autor. Y en mi oficina, Don Oren, hicimos el diseño con Abel Vive de las ambulancias. El color de afuera y todo eso se adoptó para eso en ese momento. De hoy, de aquello tan humilde de hace tantos años, veo esto tan grande, ¿no? Así que un saludo especial a nuestro amigo el perguerín. Por supuesto. Un apretuoso saludo porque realmente todas las enseñanzas que él me ha dado, que es mi maestro, y yo te lo dije muchas veces, a los maestros, los homenajes es el que hacen los envidios. Después el bronce es muy frío. Totalmente. Bronce le decimos cariñosamente. Sí, sí, sí. Es muy frío y no sirve. Sí, sí. Y no, bueno, yo también me honro con la amistad de Héctor de hace muchísimos años, desde cuando era médico en el ferroviario y en el pilovano. Así que yo hice algo así como el secretario general de, digamos, de todos los médicos de toda la Argentina. Así que la verdad es que se lo merece Héctor porque se lo ha ganado en buena ley. Y si me permitís, Reinaldo, quiero manifestar el reconocimiento nuevamente al que fue gobierno Mauricio Maffi porque uno puede ser técnico, es un modo de carrera, pero cuando el político escucha y gestiona y concede todo lo que uno le pide para hacer una emergencia a primer nivel como se está teniendo en la Ciudad de Buenos Aires, es, este, uno tiene que reconocerlo. Sí, sin ese, digamos, sin ese plus y sin inversión es muy poco lo que se puede hacer. Ten en cuenta también que todo el ejecutivo, todo el ejecutivo de la Universidad, y yo siempre destaco algo de Horacio Rodríguez Larreta, yo cuando le pido cosas, cuando le pido cosas a Horacio, Horacio en una semana, acá lo tenés. Es ejecutivo al máximo. Bueno, bueno, bueno. Gracias, señora. Además, señora, el SAME es de las pocas cosas en la Argentina. Anda bien. Esto funciona perfecto. Entonces realmente hay que destacarlo, destacarlo. Pero, por sobre todo, el SAME lo forman hombres, y esto es obra de Alberto Crescente. Así que te felicito nuevamente, me honro en ser tu amigo. No, gracias, y bueno, lo mismo digo de vos. Bueno, muchas gracias. Señora, no se le ocurra cambiar de canal, que si así empezamos, imagina todo lo que trae Autofans esta semana. Ariel le hizo una nota al gerente comercial de Onda, que estuvo presentando la HRV acá en Argentina. ¿Vamos a verla? Me encuentro con Federico Valle, gerente senior comercial. Federico, ¿cómo estás? Te voy a hacer una pregunta más. ¿Qué significa la HRV para Onda, con todos los cambios que hubo en el país? Qué buena pregunta. Bueno, la HRV para Honda, yo te diría que significa un reposicionamiento de marca. ¿Sí? Porque gracias a este modelo, al potencial que tiene este modelo, y al potencial que ya ha demostrado, porque este modelo ha sido lanzado ya en la región de Asia, en los Estados Unidos, y ya ha sido lanzado hace dos meses en el país vecino, en Brasil, demostrando un gran potencial, y además coincide con el perfil de cliente en el cual y el nicho donde nosotros queremos atacar, que realmente tiene mucho potencial. Así que hasta el momento, obviamente, por el line-up que nosotros teníamos, teníamos un perfil de cliente realmente muy apreciado por la marca y muy fiel, pero gracias a este producto vamos a poder ir a un segmento, digamos, de la pirámide, un poco más hacia abajo, y no estoy hablando de un tema de precio, sino un perfil más juvenil, ¿sí? Donde hay mayor cantidad de clientes para captar, y no solamente eso, sino también de otros segmentos de la industria, porque nosotros esperamos también poder captar clientes del segmento, por ejemplo, del sedán, dadas las características específicas de este auto, y del posicionamiento de precio que esperamos tener, al menos en lo que es las versiones más bajas. Y ahora comentar a la gente qué es lo que trae la nueva HR-V, cómo es el diseño este, que combina para mí elegancia y deportividad también, además de todo terreno. Sí, el concepto básicamente nosotros denominamos que es una categoría nueva, es un concepto nuevo, que es un concepto crossover, es un vehículo único hoy día en el mercado, en Argentina, ya que combina lo que es la característica de una, digamos, de una SUV deportiva, pero con el diseño también de una Coupé, y adentro tiene el espacio de una minivan o de una SUV de segmento grande, ya que tiene el gran espacio, tiene el sistema ULT de Honda que se retotrae en los asientos, y entendemos que la camioneta tiene, debido a ese tipo de especificaciones, tiene un gran potencial de venta. ¿Sí? Respecto a las ventas, ¿cuándo va a salir de la venta? Todo el público quiere saber si ya están en los concesionarios, cuándo se va a encontrar y si se puede probar también. Bueno, en los concesionarios ya la pueden encontrar a partir de mañana, nosotros ya hemos enviado las primeras unidades y comienzan los test drives, y a partir de los primeros días de julio se comenzarán con los patentamientos. Invitamos a la gente a que vengan a conocerla acá, porque se hizo dos lanzamientos, hay que recordar, uno en la planta de Campana y otro acá también en el salón del automóvil, abierto a todo el público, así que los invitamos, Federico, a que vengan acá a conocer la nueva HR-V de Honda, la nueva Cross-Over. Exactamente, están invitados también los concesionarios y por supuesto ustedes también, luego los espero en nuestro VIP a tomar algo y a disfrutar del espacio de Honda. Bienvenido. Federico, muchas gracias por la nota. Gracias. Nosotros seguimos con más Autofans. Como siempre los invitamos a que nos escriban a través de las redes sociales en el Twitter arrobaautofanstv en el Facebook mediosautofans nos pueden escribir un mail info arrobaautofans.com.ar y también visitar la página web www.autofans.com.ar Revista Autofans, la más linda y la más grande. Revista Autofans, ahora sí vas a saber de autos. ¡Lean! ¡Está cerca! ¡El fin está cerca! ¡Está cerca! ¡Si el fin está cerca! ¡Subite! ¡Vamos a aprovechar! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Top Wash Lava Autos Excelencia en el lavado y conservación de su vehículo Lustre con teflón Comfortable bar con sala de espera Avenida de los Incas 3744 Ciudad de Buenos Aires El nuevo diseño de Roser evolucionó para adaptar hacia vos Roser Powerhead con el respaldo de Corben Motos Grupo Educativo ESBA Carreras de nivel superior presenciales y a distancia Inician en marzo y agosto Además Bachilleratos acelerados para adolescentes y adultos presenciales y distancia También inician en marzo y agosto ESBA Seriedad y eficiencia Penédica Medicina hecha por médicos Cartilla con libre elección de profesionales Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos Internación Cirugía y terapia intensiva Descuento del 40% en medicamentos Protección médica nacional e internacional sin cargo 0800-333-3308 Polarizado1.com Polarizados y antivandalismo para vehículos con 20 años de experiencia y más de 10.000 autos polarizados Último día del Salón Internacional de Buenos Aires y estamos acá en el stand de Autofans y me encuentro con la escribana María Laura Monjo Vamos a hacer el sorteo finalmente de 5 remeras de Lamborghini Latinoamérica y de la moto Bajaj Rouser 200 NS 0 kilómetro El que se la gane ganador o ganadora puede ir a la concesionaria Bajaj elegir el color y se la lleva 0 kilómetro El único que tiene que pagar son el patentamiento que los dice las bases y condiciones de Autofans que están todos en nuestra web Ya tenemos un ganador que se lleva la remera en Lamborghini Latinoamérica y el señor es Pablo Escarpa González Felicidades Pablo te ganaste una remera 0651 Tenemos otro ganador Jorge De Mayo Número de cupón 125 Jorge De Mayo Felicidades Jorge te llevaste una remera de Lamborghini Latinoamérica El tercero que se lleva la remera de Lamborghini Latinoamérica Vamos a decir el número de cupón nombre y apellido Cupón 0327 Leandro Rodríguez El cuarto ganador que se lleva la remera de Lamborghini Latinoamérica Jorge Maura Vamos a decir el número de cupón Número de cupón 0952 Jorge Maura Felicitaciones Jorge Escribana finalmente llegamos al último ganador que se lleva la quinta y última remera de Lamborghini Vamos a decir el número de cupón nombre y apellido como dijimos con todos Número de cupón 0968 Nicolás Omar Zacardi Felicitaciones Nico te llevaste la remera El último ganador Ahora sí vamos a sortear la moto Bajaj Rouser 200 NS importada por Corven Así que vamos a agradecerle mucho a la gente de Bajaj que nos dio esta moto 0 kilómetro para sortear acá en el Salón Internacional de Buenos Aires en la rural en el stand de Autofans Y ahora sí vamos a sortear vamos a verificar como siempre nombre y apellido y DNI y también el mail Escribana Monjo llegamos al final del sorteo de Autofans y ya tenemos el ganador de la moto Bajaj 0 kilómetro Rousers 200 NS esta persona puede ir a la concesionario y elegir el color que quiere y lo único que tiene que pagar es el patentamiento después se la lleva gratis es una moto que tiene un valor de casi 50 mil pesos y es una de las mejores del mercado para mí la mejor en el segmento así que vamos a decir el número de cupón que le tocó el número que le dio suerte nombre y apellido y lo vamos a estar contactando para tramitar la moto exactamente la persona ganadora es el cupón 0233 perteneciente a Ezequiel Hernández y completó correctamente todos los datos que requería la página para ser el ganador de la moto el DNI era un elemento excluyente tuvimos que excluir algunos por no poner el DNI pero esta persona cumplió con todos los requisitos y completó todo de 10 puntos así que Ezequiel felicitaciones te llevas esta increíble moto espero que la disfrutes y nunca te vas a olvidar de la marca Autofans que te regale una moto gratis así que Escribana le agradezco mucho su presencia un placer muchas gracias y con esto cerramos el sorteo de Autofans 2015 acá en la rural en el salón internacional de Buenos Aires del automóvil seguimos recorriendo Style One que nos viste Ariel y a mi está ubicado en la calle Lima 639 cerca de la facultad de la UADE cerca del centro donde todo el mundo pasa caminando así que no dejen de visitar el lugar les pueden escribir en el twitter arroba Style One y también en la fanpage que tiene el mismo nombre Style One cuando entran a este lugar van a ver un lugar muy colorido que tiene una mesa de pool que tiene un piano que tiene flippers y próximamente incorporarán la parte de tatuajes así que no dejen de visitarlo porque está muy divertido y tiene cosas muy lindas y en el salón del automóvil de Buenos Aires uno también se pudo haber venido a encontrar con el stand de Plasti Dip y yo acá estoy con el presidente socio fundador Fernando Stancato Fernando bienvenido Autofans y contame de qué se trata Plasti Dip bueno muchas gracias te cuento Plasti Dip básicamente se trata de una pintura removible que puede ser aplicada ya sea en las llantas de un vehículo como en una carrocería completa como vemos en este Camaro como en una moto o en distintas superficies la particularidad que tiene es que es una capa de goma muy resistente que el día de mañana puede ser fácilmente retirada con tan solo levantar una punta se tira y se retira como si fuese un vinilo la ventaja de utilizar este producto sobre los automóviles es que genera una protección en lo que es la pintura original del vehículo para cuando uno por ejemplo sale de la ruta protege contra los bichos de las piedras y soporta lavabos hasta por ejemplo con una aerolavadora es un producto muy resistente y a la hora de pensar en proteger la pintura original de un vehículo es una muy buena alternativa que además nos brinda la posibilidad de cambiar de colores o sea mantener el mismo vehículo cambiando de color las veces que queramos y manteniendo siempre la pintura original impecable y protegida acá estamos viendo un auto que tuvieron un trabajo espectacular contame más o menos que hicieron acá para mostrar en el salón bueno particularmente en este Camaro 69 lo que buscamos es hacer más o menos un diseño parecido a lo que era el Jenko americano primero le dimos toda una base de gunmetal gris al auto luego sobre los costados aplicamos una capa de laca silver metalizer que generó un efecto plateado luego se pintó sobre lo que es el capó y el baúl una franja grande roja sobre la cual luego se taparon las líneas que vemos acá en rojo y se pintó todo el resto de negro mate tapando también una parte de los costados para que el auto quedara en un bicolor brilloso metalizado por la parte de abajo y negro mate en la parte superior con las líneas en rojo trabajan con una amplia variedad de productos de colores contame cuáles son las soluciones que brinda Plasti Dip al cliente mira colores tenemos más o menos una variedad entre 50 colores entre lo que serían colores base que son todos mates o sea negro, blanco, rojo, naranja, azul, verde colores fluo que son todos tonalidades base mate perdón y después lacas que se aplican sobre los colores base para agregar efectos de brillo por ende nosotros podemos optar por proteger el auto con lo que es un color mate o como lo que puede ser un color brilloso o como el caso de este Camaro combinando entre ellos para generar un efecto de contraste entre lo que es un brillo y un mate digamos ¿no? y esto no solamente se puede aplicar en autos también estamos viendo acá en la estanca hay una moto se puede hacer en una bicicleta ¿en qué otros elementos medio de transporte se puede aplicar este material que hay que repetir a la gente que no daña en absoluto? totalmente este producto no daña sino que protege la superficie original que estamos pintando este en lo que es por ejemplo los vehículos aparte de un auto podemos aplicarlo en lo que es una moto una bicicleta una lancha un jet ski porque también soporta digamos ese tipo de en lo que es un vehículo que se mueve por el agua digamos todo lo que es lancha jet ski velero mismos aviones también se pueden pintar y el producto es muy resistente no se despega no se sale y está comprobado que funciona mejor que un vinilo que al ir pegado con pegamento suele pasar que se salga digamos arte innovación diseño diversión eso es sinónimo de PlastiDip me parece sinónimo de PlastiDip exactamente como vos le decís con PlastiDip todo se puede realizar bueno Fernando muchas gracias por la nota muchísimas gracias a vos y nos vamos a encontrar pronto en el local y vamos a invitar a la gente que venga a conocer PlastiDip a los locales es la verdad que es sinónimo de confianza de diversión y de todo lo que dijimos es es no 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 Como decimos todas las semanas Todo lo que empieza Termina Y hemos llegado al final de este programa Que la verdad que a nosotros nos quedó muy corto Espero que a ustedes también Como todas las semanas Les decimos, los esperamos la próxima semana Con muchísimas novedades sobre Autos, motos y camiones Y no se pierdan de vernos los sábados 19 horas Por Canal Metro y la repetición los miércoles A las 10 y media de la mañana Además quiero agradecerles muy especialmente La audiencia Porque también en el mes de junio hemos batido Récord de audiencia Y lo hacemos todos los meses Gracias a ustedes que están ahí Del otro lado de la pantalla Por favor señora Siga mirándonos Y también recomiéndonos a sus amigas Y agarre a su marido Llévelo a la agencia de autos Que el mes pasado Batieron otro pequeño récord Aumentaron la venta de autos 5% Bueno, vamos bien entonces Y algunas fábricas no tienen entrega Pero agarre a su marido O al nene O lo que fuera Y vaya hacia la agencia rápido En vez de shopping Vamos a comprar autos Tal cual Hasta el sábado Y hasta el miércoles ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.